Muy buenas a todos, estáis en el último taller de hoy. Aquí está Ana Cirujano, una chica muy hiper conocida en la comunidad. Buena amiga mía también, es un gustazo poder presentarla hoy. Os digo, Ana Cirujano es diseñadora gráfica especializada en WordPress desde hace muchísimos años. Ella está especializada en diseño editorial, sobre todo. Muchos de aquí la conoceréis porque ha dado numerosas charlas, meetup tras meetup, workamp tras workamp en el 2018, especializadas sus ponencias en tipografía. Y hoy nos trae algo diferente. Va a hablar de cómo modificar imágenes sin que haga falta utilizar Photoshop o programas externos, simplemente con un poquito de CSS. Y bueno, remarcar que no se me olvide, Ana también va a ser ponente en Workamp Europe, junto a otros representantes españoles. nos va a representar en Europa. No sé si lo sabéis, pero es una de las workamp más grandes que existen, comparándola, claro, con Estados Unidos y tal. Y bueno, poco más. Os dejo con ella. Por favor, un fuerte aplauso y disfrutar mucho. Pues muchas gracias, Jaime. Me gustaría, bueno, primero dar las gracias a todos por estar aquí, daros las buenas tardes y agradeceros que hayáis elegido este taller y no las charlas tan interesantes que hay en los otros tracks. Así que muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí. Gracias a la organización por haber confiado en mi propuesta, porque hay mucha gente que se quedó fuera. O sea, que de verdad que es un privilegio estar aquí ahora y espero aprovecharlo. Me gustaría saber el perfil que tenéis, un poco, porque esta charla la puedo ir adaptando, ya que es un taller y no tengo 20 minutos ni tengo que darme mucha prisa. Así que me gustaría, bueno, pues ir adaptando un poco a lo que queráis. ¿Quiénes de vosotros sois desarrolladores? ¿Puedo levantar la mano, por favor? Vale, bien, sois poquitos. Lamento comunicaros que vais a aprender más bien poco, porque es una charla de iniciación para principantes, pero espero que por lo menos os lo paséis bien, porque yo me lo voy a pasar bien y espero contagiar mi buen rollo y por lo menos que paséis un buen momento. Pero no es una charla para programadores, porque lo que voy a enseñar de CSS o de frontend creo que es bastante básico. ¿Cuántos diseñadores hay en la sala? Bastantes, vale. Igual un poquito más que desarrolladores. ¿Gestores de contenidos? ¿Que utilizáis WordPress para compartir, para publicar? Para vosotros es esta charla. Y, bueno, gente que se dedica a marketing online, también sois gestores de contenido, ¿no? Gestiones WordPress y publicáis cosas para vosotros. Y hay gente que no ha levantado... Ah, SEOs, por ejemplo. ¿Vale? ¿Has levantado la mano? Bueno, sí, por gestor de contenido, ¿no? Claro, vale, bien. Pues sí, para vosotros. Y sobre todo para vuestros clientes, ¿vale? Es que no me he traído el mando y tengo que estar moviéndome. Ah, tenemos mando. Ah, qué bien. Perdona, me estoy moviendo mucho, lo siento. Me ha presentado Jaime muy bien. Lo que le ha faltado decir es que organizo la Meetup de Collado Villalba, junto con Fernando Tellado y la de Torre Lodones. Así que os invito a que vengáis, que hacemos una charla mensual y son muy guays. Y sigo. Vale, ¿qué es WordPress? Fijaos, que voy a empezar por ahí, ¿eh? Es que es muy básica esta charla. Es para principiantes. Ay, muy bien, muchas gracias. A ver. Sí, fenomenal. ¿Qué es WordPress y cómo funciona? WordPress nació hace 15, casi 16 años. Matt Mullenberg, que era un chaval estadounidense, hizo un fork de otro gestor de contenidos, B2CafeLog. Lo mejoró y lo puso a disposición de la comunidad para que cualquiera pueda ver el código y mejorarlo. WordPress está hecho con HTML, CSS, Javascript, PHP y MySQL. HTML y CSS son lenguajes de, no son lenguajes de programación, son lenguajes de etiquetado, de marcado. Esto es para gente de letras, no es para programadores, es para diseñadores, gente de letras. Javascript le dice al navegador cómo tienen que comportarse los elementos de la página. Esto ya sí que es para un poco más de números, aunque hay cosas sencillas que se pueden hacer. PHP es lo que hace que las webs sean dinámicas. Luego veremos un poco más. Y MySQL es el sistema de base de datos. Entonces, ¿qué es lo bueno de WordPress? Y aquí ya voy a empezar a sentarme y a hacer cosillas. Bueno, me vais a permitir que utilice mi blog para el ejemplo. Vamos a ver, voy a entrar al admin. ¿Tengo admin o tengo...? No miréis, que he cambiado esto. ¡Ay, no tengo internet! Pues aquí lo siento, pero tengo que conectarme un segundo. Pero no tardo nada, ¿eh? Voy a usar mi propia conexión, que ya tengo la contraseña y todo. Vale. A ver, un segundo. Vale, tengo esto. Vale, perfecto. Nosotros tenemos... Esto lo conocéis, es el panel de administración de una web hecha con WordPress. Esto lo conocemos todos, ¿no? ¿Hay alguien aquí que nunca haya visto WordPress por dentro? Nadie, ¿no? No, pues era WordPress. Esto es la herramienta de la que llevamos hablando todo el día. Es muy guay. Úsala, te va a gustar. Tengo muy pocas visitas. No me miréis el... los analytics. WordPress tiene una cosa muy guay, que es que separa perfectamente lo que es el contenido. ¿Vale? Bueno, no se ve muy bien. Cuidado. Se corta. Vamos a ver. Ahí, ¿no? Separa muy bien lo que es el contenido. En las entradas, ¿vale? Los medios y las páginas, ese es nuestro contenido. Y los comentarios también lo podemos considerar como contenido. El diseño, la apariencia con los temas. Y la funcionalidad, con los plugins, la gestión de usuarios, las herramientas y los ajustes. Este orden no es casual, es intencionado. Y es de lo que vamos a hablar hoy aquí, ¿vale? De esta separación tan importante que se hace del contenido y del diseño. El hecho de que esto esté separado, nos permite que tengamos un diseño en la web. Vamos a ver. Yo tengo este diseño. ¿Vale? Y porque tengo instalado un tema... Uy, perdón. Qué molesto esto, ¿no? Tengo instalado un tema de esos gratuitos que hay en el repositorio de WordPress. Cualquiera puede tener una web igual que la mía. Bueno, la tipografía está un poco mejorada, pero el diseño es de un tema gratuito del repositorio. Y yo ahora mismo puedo irme a apariencia temas y cambiar al último tema que ha hecho WordPress. Yo activo el tema y sin perder los contenidos actualizo. Y ha cambiado totalmente el diseño de mi web, ¿no? No tiene nada que ver con lo que había. Ahora, sigue habiendo el mismo contenido. Están listadas todas las entradas, una encima de otra. Pero en vez de tener el diseño de rejilla con las fotos, el título y el extracto, las tengo una encima de otra. Pero, ¿esto por qué es así? Pues, si yo le he cambiado el tema, puedo tener un diseño diferente y el contenido es el mismo. Esto es maravilloso, ¿no? Es un gestor de contenidos WordPress. Esto es así porque el contenido... Voy a ir subiendo de dificultad, ¿eh? No, ya sé que esto es muy básico. Las entradas... Esto... Work on Granada fue una pasada. ¿Veis que hace mucho que no escribo en el blog? Bueno, bueno. Nadie es perfecto. Esto, este contenido, está en la base de datos. Sin embargo, el diseño está en los archivos del tema. Por eso, yo lo que hago cuando cambio el tema es cambiar esos archivos. Cambio una carpeta con esos archivos por otra. Pero la base de datos sigue siendo la misma. Vais viendo que está todo... Está separado y la importancia que tiene que lo esté, ¿no? Porque de esta manera puedo cambiar el diseño sin perder los contenidos. Si yo en el diseño... Perdón, en los contenidos. Introduzco algo que tiene que ver con el diseño, me estoy cargando esta gran posibilidad que nos da WordPress. Y esto es algo básico que cualquier persona que ha estudiado programación web, pues lo sabe, ¿no? Que hay que separar el contenido de la apariencia. El HTML del CSS. Quiero hacer el disclaimer. Ningún animal ha sido maltratado durante la realización de esta ponencia. Y voy a hacer una introducción muy básica, muy básica, ¿vale? Para los de letras. Vosotros cuando... Los gestores de contenidos, ¿vale? No os lo sé, o que sois muy cracks y muy técnicos. Los gestores de contenidos puros y duros que no saben nada de código, cuando veis esto, vosotros hacéis así, ¿no? Normalmente en el inspector de elementos y sacáis esto, ¿no? Para ver un poco cómo está hecha la web. Lo soléis hacer, ¿no? Sí. Cuando veis esto, decís, uf, madre mía, ¿esto qué es Matrix? ¿No? Vale, pues yo quiero que a partir de ahora digáis, ah, vale, vale. Entendáis un poco mejor cómo está hecho, ¿no? No vais a salir sabiendo CSS, pero vais a saber un poco qué es eso del CSS, qué es el HTML y un poco cómo funciona. Voy a volver a poner el otro tema, ¿vale? Porque luego lo voy a necesitar. No quiero que se me olvide. Tema hijo de Garfunkel. Vale, activar. Normalmente, mira, por ejemplo, no sé si puedo hacer zoom. Mira, así, perfecto. Vale. Fijaos. Tenemos un header. No tenemos por qué saber lo que es, solo para que entendáis un poco. Voy a hacer una pequeña aproximación, ¿vale? De no saber nada, de verlo todo, uf, no entiendo nada, no veo nada. A intentar empezar a ver algo, ¿vale? Estoy en ese punto. Con el inspector de elementos, ¿no? El navegador Chrome me ayuda a ver un poco cómo está hecha la web, ¿no? Yo selecciono, aquí tengo una etiqueta que es el header, ¿no? Y al seleccionar me selecciona, el navegador me ayuda a ver cómo está hecha la web. Y además me selecciona en azul el contenido de la caja y en verde el padding, ¿no? Que es una especie de margen, un relleno. Vale. Me lo selecciona visualmente. Y luego, aquí me dice lo que el desarrollador frontend ha escrito, ¿no? El estilo que le ha dado. Le ha dado un padding de un em. No voy a entrar en los ems, no, tranquilos. Pero es una unidad de medida, ¿vale? Que es proporcional. Los píxeles serían absolutos y los ems son relativos. Ah, se me había dicho una cosa. Si alguien se quiere ir a las otras salas, yo no voy a pensar que os estáis aburriendo. Es que os queréis ir a las otras salas, ¿vale? Que aquí venimos voluntariamente a compartir conocimiento. No enfadarnos si os vais. O sea, yo contenta si os vais a las otras charlas, ¿vale? Y ahora volvemos aquí. Le decimos que tenga un em de padding, ¿vale? Entonces, primero seleccionamos el elemento porque tiene una clase, sideHeader, lo vemos aquí. Esto es el HTML, esto es el CSS. Tiene la clase sideHeader y yo le digo, el elemento que tenga la clase sideHeader, dale un padding de un em. ¿Se entiende esto, Isa, o no? Un poco chungo, ¿no? O sea, has desconectado. Pues voy a pasar rápido. ¿Alguien que no tenía ni idea del HTML y CSS ha pillado algo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Eh? Vale. Examen. Examen Ichi. Por ejemplo, vamos a ver. Sí, porque esto es tal y luego ya lo vamos todo más fluido. Por ejemplo, aquí selecciono, he seleccionado este área, ¿no? Este área que ya empieza con el título del post y el contenido del post, ¿no? Vale. Esto está en azul. Google Chrome me lo selecciona en azul. ¿Vale? Vale. Y ahora, esto es el HTML. Vale. Yo tengo algo seleccionado, porque se me ha puesto en azul, porque lo he seleccionado. ¿Vale? Esto es el HTML, el contenido y esto es el CSS, el estilo. Vale. ¿Qué he seleccionado y qué propiedades tiene? ¿Ves desde ahí? Sí. Sí, sí. ¿Has levantado la mano? Todos los demás saben mucho. La única que he preguntado es, ¿quién no tenía ni idea? ¿Has levantado tú la mano? ¿Qué clase tiene el elemento que he seleccionado? Ya sabes, HTML. ¿Y qué propiedades CSS le hemos dado a ese site content? No tiene M, no tiene M. Tiene varias, pero overflow hidden, por ejemplo, ¿no? No tiene unidades, porque simplemente todo lo que sobre, escóndelo. Porque en CSS no solo se dicen cosas que tienen unidades, también se dice, esto muéstralo, esto no lo muestres. Vale. Perfecto. Bien. Vamos bien. Bien. Venga. Genial. Vale. Vale, pues, y esto es lo que hemos visto, ¿no? Hay un selector, que es la clase, y luego con CSS le damos un valor a una de las propiedades. ¿Cómo sabemos qué propiedades le podemos dar al elemento? Pues porque tú lo buscas en Google y te sale, pues, oye, CSS tricks o otras páginas que te dicen todas las propiedades CSS que podemos darle un elemento. Vale, seguimos. Vale, ahora ya entramos un poco, después de esta introducción al HTML y CSS, entramos un poco al contenido, al core de la charla, ¿no? Del taller. ¿Cuántos de vosotros utilizáis Photoshop o Paint o algún programa para retocar imágenes? Todos. Vale, genial. Yo voy a intentar que después de este taller no lo utilicéis tanto y haya algunas cosas para las que no lo utilicéis. ¿Vale? Sigo avanzando. Photoshop, Gimp, Paint, cualquier otro. Vale. ¿Para qué sí hay que utilizar los programas de retoque fotográfico? Pues para hacer este tipo de cosas, para arreglar las fotos antiguas, para hacer montajes súper chulos, jugando con las proporciones, las perspectivas, para alguien triste y viejo, pues, hacerle alegre, bueno, alegre, no sé, menos demacrado y con los ojos más bonitos, para ponerle alas de mariposa a un elefante. Para esto sí hay que utilizar Photoshop, porque aquí estamos modificando el contenido de la imagen. Pero otras veces, simplemente estamos a lo mejor cambiando el color de una imagen, por ejemplo, pero no lo queremos hacer con el contenido, sino que lo queremos hacer por motivos de otro tipo de diseño, que después veremos cuáles. Y entonces, en ese caso, no, no, por ejemplo, para poner una imagen en blanco y negro. Aunque hay casos en los que sí queremos que la imagen esté en blanco y negro. Sería este, ¿no? Por ejemplo, aquí no es una chica mirando hacia abajo, es una chica triste y melancólica. Por eso la foto es en blanco y negro. El blanco y negro forma parte del contenido de la imagen. Y además siempre queremos que esté en blanco y negro, porque es así, ¿no? La imagen es así. Pero hay otras, vamos a ver los filtros, sí. Hay otras veces, otras ocasiones, en las que queremos que las imágenes no estén en color, estén en blanco y negro. Por ejemplo, en este caso, habréis visto un montón de veces patrocinadores. Y aparecen los logotipos de todos los patrocinadores. Y como no queremos que un logotipo destaque más que otro, si hay un logotipo rojo, pues va a destacar siempre por encima de un logotipo que sea amarillo, ¿no? Por ejemplo, entonces, como queremos darle a todos los patrocinadores la misma importancia porque han puesto el mismo dinero, pues lo que hacemos es ponerlos todo gris. También, no solo con este tipo de cosas, sino cuando queremos que no destaque una imagen sobre otra, pues unificamos el color. Entonces, en vez de presentar esto que chilla tanto y hacia direcciones tan distintas, lo ponemos en blanco y negro y así se uniformiza. Esto se hace con CSS. Y fijaos qué sencillo. Seleccionamos la clase de la imagen y le decimos que nos ponga un filtro de escala de grises al 100%. Esto ya sabéis hacerlo. ¿No? Es sencillo. ¿Qué ocurre si lo hacemos con fotos? Ah, venga, lo quiero. Sí, sí, vamos a poner en la web que primero estén los logos en color y que cuando yo pase el ratón por encima se pongan en blanco y negro. O al revés, que estén todos en blanco y negro y cuando pase la foto, el ratón por encima, se me ponga en color solo el logotipo que yo seleccione. Y lo que yo he visto muchas veces, lo que me he encontrado es que me dan, el cliente te pasa una foto en color y otra en blanco y negro, toma, para que me hagas el efecto ese del hover. Y digo, no, pero si esto se hace con CSS. Fijaos qué sencillo. Si lo hacemos de la otra manera, primero, estamos cargando dos imágenes, con lo cual para que se carguen las imágenes tenemos que descargar dos imágenes y hacer dos peticiones al servidor. Con lo cual estamos ralentizando la web. Y además, ¿qué ocurre? Que muchas veces, hombre, en este caso si son dos imágenes, seguimos teniendo la imagen en color, pero muchas veces le metemos un filtro azul, porque la estrategia corporativa es azul, entonces le metemos un velo azulito para que sea azul y negro, por ejemplo, y ya nos hemos cargado la imagen original. Y si el cliente dice, ah, no, pero cuando pase el ratón por encima, que se ponga en su color original. O que cuando pase el ratón por encima, se pase a blanco y negro. Es que he cogido Photoshop, lo he hecho con Photoshop, ya he machacado la imagen, no tengo manera de... Entonces, nunca podemos poner filtros de ese tipo, o no debemos, mejor dicho, con Photoshop, porque entonces nos cargamos la posibilidad de hacer cambios. Y los clientes piden muchos cambios. Hay que dejarles que los pidan, ¿no? Fijaos todo lo que se puede hacer. Con CSS no es solo cambiarle, pasarlo a blanco y negro. Es que podemos, el desenfoque, el brillo, el contraste, ponerle una sombra paralela. Esto lo habéis hecho con Photoshop todos. Esto no se hace con Photoshop. Cambiar el tono, invertirlo, la opacidad... Que no se vea y que cuando pase el ratón, se cambie la opacidad y se vea. Que incluso podemos animarlo. Podemos hacer que poco a poco y despacito se vaya cambiando su opacidad. Todas estas propiedades, si lo hacemos con CSS, las podemos animar. Podemos hacer que vaya de valor 0 a valor 100. Y muy sencillo. Vamos a ver también después cómo se anima. Transiciones. Fijaos qué sencillo el código de una transición. Vamos a mi blog. Os voy a enseñar lo que son las transiciones. Vamos a ver. Cómo cierro esto. Porque lo tengo así. No sé por qué se me ha quedado pillado. Estos Windows... ¡Ay! Voy a actualizar para que me cambie la apariencia, el tema. Aquí he cambiado el tema. A ver. Lo cambié antes, ¿eh? No me estoy en el caso. Fijaos aquí. Cuando yo paso el ratón por encima, cambiado la opacidad y no sé si lo apreciáis, pero se pone un poco blanco. Pero no se pone blanco de golpe, sino que hay una transición. No sé si lo notáis, si se aprecia. Eso, para que sea todo más agradable para el usuario, pues es algo que se suele hacer. Y las transiciones se hacen así. Es que es así de sencillo. No voy a explicarla porque eso ya en casa vais a hacer ese trick y veis el código. Pero que sepáis qué se puede hacer. Degradados. Fijaos. Voy a copiar este código y lo voy a pegar en la imagen que tengo de fondo en mi header. En esta foto mía de la WordCamp de Granada. Vamos a ver. En vez de la imagen de fondo que tengo, le voy a pegar este código. A ver, ¿cómo y cuánto? Vale. Lo voy a copiar desde aquí. Porque el otro es el selector. Eso no hay que copiarlo porque lo tengo. Hasta las comillas. O sea, apretando hasta el punto y coma. Y aquí, vale, background image. Tiene esta propiedad. Le decimos que a ese header le pongo una imagen de fondo. Es lo que ya sabemos que dice. Pues ahora le voy a quitar esta propiedad porque yo ahora puedo editarlo. Vale. Le quito esto y me pone la imagen que tiene predeterminada este tema, ¿no? De Garfunkel que está en el repositorio de Wordpress. Entonces, yo ahora eso lo cambio por esta otra. A ver, perdón. Que es que me he copiado aquí el punto y coma. A ver, espérate. Me he copiado aquí un punto y coma. O sea, perdón, no dos puntos antes. Y esto no me vale. Voy a volver a hacerlo. A ver si me deja borrarlo. Voy a actualizar. Porque no me ha salido bien. Mira, lo voy a añadir abajo y luego quito este. ¿Por qué no me lo respeta? Background. No, sí es background image porque le estoy añadiendo la imagen. Pero no sé qué estoy copiando que no me... Sí, sí. Lo coge, lo coge. Sí, sí. O sea, no sé qué estoy copiando. Background image. Sí, le digo que a esa imagen le ponga el degradado. Es que me hace el degradado en la imagen. De hecho, esto... Está pro. Esa... Funciona. Ah, estos dos puntos. Vale, no tengo que copiar. Ah, es que me los añade, ¿no? A ver. Esto también es normal, ¿eh? O sea, hay que tener mucha paciencia para ser frontend. Me añade aquí estos dos puntos, ¿no? Le voy a quitar esto primero. O espera, voy a ir aquí. Y le copio solo esto, ¿no? Vale. Venga, vale. Pero no sé si me va a dejar... Ay, perdón. Background. Image. Vale. No sé por qué... Ya, ya, ya. Para ver el error. ¿Perdona? Ah, al pegarlo le pongo un salto de línea yo. Por darle al intro. No sé por qué... Vale, o sea que aquí, si yo ahora cojo solo hasta aquí... Ah, hostia. ¿Esto? Ah, el salto de línea. Vale, vale, vale. O sea, aquí tiene que haber más saltos de línea. Claro, por eso tengo el punto y coma este, ¿no? O sea, los dos puntos estos. Pero esto... Vale. Vale. Pero esto la otra vez no me pasó. Vale, vale, vale. Voy a pegarlo en un este. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Somos un equipo. Vale, perfecto. Aquí estamos. Vale, 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 vale. El arte de copiar y pegar, ¿eh? Hostios. Voy a actualizar otra vez, por si acaso. Es que propiedad que no... Incorrecta, pero está correcto. URL. Sí, pero este espacio no pasa nada, por ponerlo. Background image, linea gradient, ta, ta, ta. Cierra paréntesis. Y luego la imagen URL. Espera, voy a pegar esto. Voy a pegarla a la propiedad esta en donde está la imagen. Voy a pegarlo aquí. Entonces, es esto y luego una coma. O sea, realmente es así. Aquí sería esto, coma... Ahí está. ¿Lo habéis visto, no? Lo conseguí. Vale. Eh... Joder. Pero, si vais a tocar CSS, que sepáis que esto es así. O sea, una coma... Pero, pero a mí es que me apasiona. Me encanta. ¿Habéis visto qué guay lo que se puede hacer? Que está hecho en la imagen. Es muy guay, ¿no? ¿Tú cómo harías esto con Photoshop, no? Ya no. Ya no, porque ahora... Oye, y si en vez de poner el azul arriba y el moro abajo, lineal, me lo haces radial, y me pones en un amarillo y diría, espérate, que es Photoshop, donde tengo la imagen original, uf... No. Le dirías al cliente, no se puede. No sepudismo. Pues, esto es contra el no sepudismo. Claro que se puede. Cambias los valores del código, copias, pegas y... Vale. Sí se puede. Vale. Seguimos. Eh... ¿Qué más? Recortes. Claro, podéis decir... Podéis decir, vale, para poner filtros o para poner degradados de colores. Lo entiendo, pero si quiero recortar una imagen... Por ejemplo... A ver... Por ejemplo, perdonad que me ponga a mí misma, pero es que no... Yo qué sé. Digo, ¿a quién voy a poner? Pues yo qué sé, a mí. Para cuando esté el PDF rulando por ahí, que se sepa que soy yo, ¿no? Esto es súper habitual. Súper habitual. De hecho, últimamente me lo he encontrado en una web. Es muy fácil, o sea, súper común encontrarte, heredar webs. Que tengan esto hecho con Photoshop. Se suele utilizar para el equipo. ¿Quiénes somos? Y pones las imágenes de la gente. O para poner servicios. Ah, pero las imágenes para ser un poco más original. O para que vayan con la edad corporativa. Lo recortamos. Entonces, nada, abrimos Photoshop, le ponemos un fondo transparente y lo subimos como PNG. ¿Qué? Vale. Y mañana, en vez de ponerle un círculo, le quiero poner un rombo. ¿Y qué hacemos entonces? Nada, no vale, ¿no? Necesitas la imagen original porque te falta esta información. Lo has recortado. Lo has eliminado de fondo. Tendríamos un problema. Tendríamos que decirle al cliente, no se puede. Y luego, además, le hemos puesto un borde de este color porque es nuestro color de nuestra identidad corporativa. Y además, se lo hemos puesto con Photoshop. Claro, y si le queremos quitar el borde o lo queremos cambiar de color, ¿qué hacemos? Bueno, pues abrimos con Photoshop, borramos. Uf, eso ya nunca quedaba bien. Siempre se te queda un poco de color por ahí, por las esquinitas, tal. Que es fatal. Te cargas la imagen. Ya la has machacado. Y además, el archivo de origen no lo tienes porque la web la has heredado, tú. O sea, porque puedes decir, no, yo sí, yo lo guardo en mi ordenador, en el disco duro, tal. Es que nunca puedes pensar que siempre vas a tener el disco duro, las imágenes ahí almacenadas para luego. Total, que esto no se hace con Photoshop. Es tan sencillo hacerlo con CSS. A ver, que me voy para atrás. Fijaos, qué fácil. Esto es, redondeame la imagen. Le pones el identificador. En este caso sería todas las imágenes, porque no le pongo ninguna clase. Le digo todas las imágenes. Ponme un border radius de 50%. Esto significa, redondeame las esquinas completamente, hasta que sea un círculo. Y ya sabéis hacerlo. Y si mañana queréis quitarle el redondeado, pues simplemente borráis esta clase y ya está. Se vuelven a hacer cuadradas. Me voy para atrás, no sé por qué. Vale, pero puedes decir, vale, pero es que yo no quiero redondear la imagen. Yo quiero recortar la imagen exactamente en un punto y además quiero que sea cuadrada. No me vale, no quiero, o sea, quiero recortar una imagen, ¿no? Lo que se dice, recortar la imagen como yo quiera. Vale, pues en este caso habrá casos en los que sí lo haremos con Photoshop porque nos interese, pero también hay casos que lo queremos hacer con CSS. Por ejemplo, ¿cuándo? Bueno, en WordPress es muy habitual que en un post utilizamos, por ejemplo, esta imagen de Madrid, utilizamos para la cabecera del post, la parte de arriba del post, utilizamos una imagen más o menos apaisada, pero luego para el listado de post, para el archive, utilizamos la misma imagen, pero cuadrada, ¿no? Con este formato, pero es la misma foto. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Bueno, pues subimos la imagen entera para la cabecera y ya por CSS mostramos solo la imagen en panorámica y luego recortamos en Photoshop, bueno, esto no hay que hacerlo, pero lo haríamos así, recortamos en Photoshop una imagen cuadrada y entonces subimos dos imágenes, una para la imagen en miniatura del listado y otra para la cabecera. Hay temas que nos permiten hacer esto. Bueno, pues esto no se hace con Photoshop, esto se hace por CSS, es decir, yo subo una única imagen y en la hoja de estilos del tema le digo, la imagen de cabecera es panorámica y la otra me la recortas cuadrada. Y si lo hiciéramos directamente, si le dijéramos cámbiame el alto y el ancho, esta imagen, le cambiáramos solo el ancho para que fuera cuadrada, lo que hacemos es distorsionar la imagen, ¿no? Entonces, antiguamente, antes de que se pudiera utilizar la propiedad de CSS que os voy a enseñar ahora, lo que hacíamos era poner la imagen de fondo, le decíamos ponme una imagen de fondo y adástate al ancho del contenedor. Pero ahora ya se puede utilizar una propiedad muy chula, muy útil de CSS que es Object Fit. Aquí, algún frontender le ha sorprendido. Lo sé. La charla era muy básica, pero esta propiedad no todos la conocemos. Y fijaos que guay. Mira, en este caso, lo que estamos haciendo es que se adapte al contenedor. Esto, lo de contain, también lo podíamos hacer con el background image, pero también podemos decirle cover. Entonces, ahora, no tenemos una imagen de fondo, tenemos una imagen directamente en el HTML, en el contenido, y por CSS directamente, aunque no esté de background, porque las imágenes background, las poníamos por CSS, era de estilo, pero las imágenes que van en el HTML son contenido. Entonces, la imagen de miniatura normalmente va en el HTML, a no ser que la metamos por CSS, que sería un poco raro. Entonces, claro, no podíamos hacerlo, pero a partir de ahora sí podemos, porque ya esta propiedad está soportada, es compatible con todos los navegadores, ¿vale? A día de hoy. Y además, fijaos, de aquí, mirad el autobús, como aquí está colocado ahí porque está centrado, pero lo queremos mover. ¿Veis el autobús, no? Como se mueve. Bueno, todo se mueve, pero para que veáis el autobús que es rojo, que llama la atención. Porque yo digo, ay, es que mira, hay un autobús aquí que quiero que se muestre, ¿no? Entonces, puedo incluso mover un poco la imagen, lo que hacía cuando estaba en el background. Le digo, oye, Exposition, 15% y me lo mueve a la derecha un 15%. ¿Vale? El 0% es el eje de ordenadas, o sea, tenemos el eje de ascisas y el eje de ordenadas. ¿Vale? 15% a la derecha y 0% porque de arriba a abajo ya da, es el tamaño de la imagen. Recordad que está adaptada al contenedor. ¿Vale? Incluso, fijaos lo que se puede hacer. Porque dice, vale, vale, pero sí, rectángulo, cuadrado. No, no. Podemos hacer la forma que queramos. Porque ahora podemos hacer polígonos. Con la propiedad ClipPath. Le decimos, hazme un polígono. Y le decimos el porcentaje, las coordenadas de donde queremos que funcionen los puntos. Eh, os ha gustado esto, ¿eh? Está bien. Mola mucho. Podemos hacer una estrella, incluso podemos hacer la forma de nuestro logotipo o lo que queramos. Hay una herramienta, ¿vale? El ClipPathMaker. Incluso en Firefox se puede también utilizar que tú mueves los nodos y te dice abajo el codiguito que tienes que pegar. Cuidado al pegar, que no se os separen y todo eso, ¿no? Como ya hemos visto. Y, pero fijaos, podéis hacer, pues, estas formas o, como os decía, la forma que queráis, ¿no? Y luego, además, como es CSS, podemos hacer animaciones, ¿vale? Entonces, esto, aquí ya no me pilláis con el copiar y pegar porque lo tengo hecho aquí, ¿vale? En esta demo. Si no me lo he currado mucho, tampoco dice nada, pero para que veáis que podemos hacer una animación súper sencilla, ¿no? O sea, de una manera muy fácil. No tenemos que ser programadores para poder hacer esto, ¿no? Simplemente indicarle los nodos y cómo queremos que vaya de un sitio a otro. O sea, perdón, de un sitio a otro. Cómo queremos que el nodo se mueva, ¿no? En la animación. Simplemente le decimos. Aquí ya no veis Matrix. Esto ya es muy fácil de leer. Y sí, es muy fácil, ¿no? Bueno, lo de arriba es para que la estrella estuviera centrada en el navegador. Esto es cómo colocar. Pero luego le decimos, creamos una animación y le decimos cómo queremos que esté colocada la figura. Las coordenadas de la figura de posición cero, al 0% de la duración de la animación. Las coordenadas de cómo queremos que se coloquen los nodos en el 50% de la animación y en el 100%. Entonces, ahí has visto que cambiaba tres veces de estado natural a un estado y luego a otro, ¿no? Y hacía así la estrella. En realidad son solo tres formas distintas y el navegador se encarga de renderizar el resto de la animación, ¿no? La interpolación. Tú le dices simplemente los fotogramas clave y el navegador se encarga de hacer la animación. Entonces, le decimos que dure tres segundos y que cambie de una a otra, de esa manera de interpolación y que no pare, infinito. Sí, claro. Sí, sí. Sin problema. Sí, sí. Funciona. Hoy en día todos los navegadores tienen animaciones y el clip path sin problema. No hay problema. Y creo que esto es todo, si no recuerdo mal. Creo que esto es todo y ahora seguro que tenéis un montón de preguntas que hacer. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, Ana, yo te quiero... Muchas gracias por la reunión, por la... Ah, por la ponencia. Gustavo, me suena mucho. Te quería preguntar, ¿no hay un modo de diseño para hacer todo eso sin tener que tocar el código? Me refiero, todo eso que nos has enseñado de los porcentajes de cada uno de los nodos de la estrella, supongo que no lo has puesto a mano. Bueno, que hay una manera de hacerlo de una manera más visual para los que no nos llevamos tan bien con el código. ¿Cómo se hace? Sí, mira, hay una herramienta. Parece que lo tenemos preparado. Clip path maker. Esta herramienta, mira, te permite... Tú puedes subir tu propia imagen, ¿vale? Aquí en... Puedes poner la... Sí, este código... A mí me da igual el código, ¿vale? Yo digo, quiero hacer un... Yo qué sé, un rombo. O un... Yo qué sé, un trapezoide. Y exactamente que llegue hasta aquí. Y después simplemente me da este código, ¿vale? Lo copio. Me voy a mi... Es open source. Es gratuito. Es gratuito. Si tiene código abierto, no lo sé, pero es free. Vamos, está directamente... Es que no sé por qué no me pone la URL, pero está en la presentación. Hay un enlace en la presentación, ¿vale? Y los otros ejemplos que has comentado, los filtros de las fotos también, también se pueden ver. Sí, sí, sí. Voy a hacer una demo. Como estamos en un taller y puedo demostrarlo. Vamos al blog. Vale, yo quiero que esta imagen tenga la forma que acabo de copiar, ¿vale? Me voy a inspeccionar el elemento. Tengo que averiguar qué clase tiene esta imagen, ¿vale? Entonces, en el HTML, bueno, selecciono la imagen directamente. Bueno, quiero averiguar la clase, ¿vale? Porque lo voy a pegar, lo voy a hacer de verdad. No aquí en el navegador, sino que de verdad se quede en producción mi web con eso así, ¿vale? Featured media, ¿vale? Ya sé que es esa la clase. Ataco. Ya está, ¿vale? Aplicado. Y ahora, y ahora, esto está en el navegador. Si tú visitas mi web, no sale. Esto está en el navegador. Es Chrome el que me lo da. Pues yo con esto, ya sé que es Featured media, le voy a aplicar a todas las imágenes que tengan esa clase, esta forma. Me voy a mi panel de administración de WordPress. Me voy a apariencia. Personalizar. Esto está en todos los WordPress, ¿vale? Sea la versión que sea, aunque siempre tiene que ser la última, ¿vale? Pongo punto, porque es una clase, no es una idea, ni un selector genérico. Era un guión media, me parece. Lo voy a comprobar, que no quiero... Featured media, vale. Sí, sí, pero la clase, lo tengo copiado. Me copia también de ClickHack, Property, Loads, esto lo he copiado de este, ¿vale? Le doy a publicar. Error. Tienes que arreglar antes de guardar. ¿Quieres actualizar? Ah, aquí me falta... Ah, 280, 280, sobra, ¿vale? El punto y coma es lo último. Le doy a publicar y me lo aplica a todas las imágenes. Ahora visito mi blog, cierro esto, actualizo. Y están todas las imágenes que tienen esa clase. ¿Hay que saber código? No. Te pones este vídeo, como se está grabando en WordPress TV, te pones este vídeo y ya está, y lo haces paso por paso. No pasa nada. No hay que saber código, copias, pegas. Gracias. Lo de los filtros, de la misma manera. Lo único que hay que saber, a ver, puede haber complicaciones, ¿vale? Porque el CSS significa hoja de estilos en cascada. ¿Qué significa? Que todos los elementos heredan las propiedades de su padre. Es decir, como hacemos contenedores, en el HTML siempre hay cosas que están dentro de otras. Y hay propiedades que se las das al padre, propiedades que se las das al hijo, para que vayan heredándose las propiedades y no tener que escribir cosa por cosa. O sea, es para, no te repitas a ti mismo, que dicen los programadores, ¿no? Entonces, hay que saberse la jerarquía de propiedades, o sea, la jerarquía de CSS, de la cascada. ¿Cómo va la cascada? Que si yo le he dado una propiedad al padre, la hereda el hijo, entonces eso tengo que conocerlo. Pero en principio, habéis visto que, bueno, si la imagen tiene una clase concreta y tú atacas a esa clase, en principio va a funcionar. Si no funciona, para eso está la comunidad WordPress. Vas a una meetup y al que se sienta a tu lado, oye, ¿tú sabes CSS? Oye, mira, ¿por qué no me funciona? Te lo explica. Si es mucho, si es mucho, esto está basado en hechos reales. Si es mucho rollo, si es mucho jaleo, pues te pasará un presupuestillo. Pero bueno, te lo hace. ¿Vale? Y lo de los filtros, igual. O sea, tú miras a ver qué clase tiene la imagen, lo pruebas primero en el navegador a ver cómo funciona, le pones el valor que quieras, te vas al personalizador y le pones tu CSS, guarda, y ya está. Y no usas Photoshop. No sé si a tiempo otra preguntilla. Yo creo que sí. Si alguien quiere. Hola, bueno, Jess. Ah, vale. Es que no me oigo. Es una pregunta técnica más que nada. Cuando has hecho el tema de recortar la imagen y dejarla en un cuadrado, supongo que para definir la forma cuadrada habrá que aplicar un ancho y una altura. ¿Ese ancho y esa altura se aplicas a la imagen o al contenedor que contiene la imagen? En este caso, a la imagen, porque la imagen no es una imagen de fondo. Es una imagen que está en el contenido, en el HTML. Vale. Y en este último caso, de la forma poligonal, se la has aplicado directamente a un div, creo, por lo que he visto en la consola de Chrome. En este caso, Future Media, creo que está en un div. Está en un div, pero se podría aplicar a una imagen. Sí, 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 lo es. Incluso yo podría darle esta forma al contenedor y a la imagen de dentro darle otra. Porque esto no está de fondo, está dentro de ese div, pero no es un background. Es una imagen dentro de ese div. Vale, nada más. O sea, que podría poner un marco de la imagen de esta forma y luego la imagen de otra. Claro, claro. O sea, es que ya es imaginación. Sí, sí, o sea, está, pues hace lo que quieras. Vale, gracias. Hola. Hola. Gracias por este taller. Lo primero. Un placer. Mi parte me ha venido fenomenal. Una pregunta. Me alegro. Sí, sí, te lo prometo. He visto el cielo abierto, hija. Bueno, ya está. ¿Me puedo ir a mi casa? ¿Sabes? Porque yo de programación, nada. Photoshop, lo que tú quieras. ¿Sabes? Y esto es que dijo, madre. Bien, muchas gracias. A nivel de las fotos, una pregunta que no sé si tendrá sentido o no. Yo, por ejemplo, quiero poner marcas de agua en mis fotos. Porque estoy hasta aquí de que me las roben. Sí. Soy así. ¿Lo puedo hacer con CSS? Sí, claro. Debes. Gracias. Debes hacerlo. A ver, si luego se baja la imagen, se pierde... Sí. Vale, exacto. No, estaba pensando en lo de los precios, tal. Es que esta pregunta... Es que eso... Sí. Cuando pones un precio encima, mucha gente conoce con Photoshop. Y eso es uno de los ejemplos que no hay que hacer. Pero en tu caso, si tú quieres modificar el contenido de la imagen, ahí sí. Usamos Photoshop. Es como si hicieras un montaje, ¿no? Vale. Te las van a robar igual. Sí, sí, las van a robar. Pero si yo tengo mi marca de agua, ya puedo decir, oye, perdona, que es que me la he currado yo, tío. ¿Sabes? No sé. Yo te diría que compartir... Es que te va... A ti te interesa hacerlo con Photoshop en este caso. No te interesa ni cambiar, ni animar, ni poder modificar. O sea, tú quieres modificar el contenido. ¿Es contenido o es Photoshop o es HTML? Vale. Ya entraría en el debate de si te interesa poner la marca de agua a pesar de que te la van a seguir robando. O no poner la marca de agua, no manchar el contenido de tu imagen. Ya. Es que te la van a robar igual. Sí, sí. Pero lo de la marca de agua... O sea, si tú compartes la imagen... No sé, pero que es otro... Sí, para otro día, sí, eso lo vemos. Pero muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Otra cosa más. A lo que me has preguntado tú, ¿no? ¿Cómo lo hago, no? Además de lo del identificador y todo esto... Uy, perdón. De lo del personalizador de CSS... El personalizador y el CSS, ¿vale? El código personalizado, perdón. El CSS personalizado que está en el personalizador de WordPress. Además de eso, también se puede hacer con editores visuales que hay en WordPress. En WordPress hay muchos plugins que son editores visuales y que te permiten hacer todas estas cosas. Ya contemplan esta posibilidad. Por ejemplo, Divi es uno de ellos. Te permite mediante deslizadores Divi. Divi es un plugin para editor visual, para no tener que utilizar código. Sobre todo, por si te ocurre lo de las propiedades de la cascada y tal, es que no se me cambia, es que hice lo que me dijiste y no se cambia. Y tengo que poner un important y me han dicho que eso no hay que hacerlo. Pues puedes utilizar editores visuales que mediante deslizadores y configuración de opciones te dan la posibilidad. O sea, no machacas tu imagen y con lo cual, paradójicamente, no generas la dependencia de la imagen y de la herramienta. Es que lo he pensado cuando me lo has dicho y luego se me ha olvidado. Pues no sé si, es que no sé qué hora es, pero ya está, ¿no? Tenemos tiempo, pero si no hay más preguntas. Yo tenía una duda con la compatibilidad del filter. Vamos a verlo. Porque siempre, yo cuando lo uso, tengo la duda. Vamos a verlo. La verdad es que no lo he mirado. Can I use es una web para esto. ¿Puedo usar esta propiedad? ¿Está soportada o hay compatibilidad con los navegadores? Filter. ¿Internet Explorer 11? No. Si tu cliente te pide soporte con Internet Explorer 11, no. Pero vemos que no hay problema. Sí, que más o menos está bien soportado. Yo creo que sí. A ver, Internet Explorer 11, date cuenta que es un filtro de diseño. No afecta al contenido. No se te va a descolocar la página. Simplemente los que tengan Internet Explorer 11 van a ver el logotipo con color, no en blanco y negro. Vale. Están usando Internet Explorer 11, les pasa, están acostumbrados. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de usarlo, que puede fallar en ese momento. O sea, que actualicen. Sí. Pero quiero decir que hay otras propiedades que dices, no, pues todavía no vamos a usarlo, porque no puede acceder al contenido. Aquí puedes acceder al contenido. Tú la imagen la ves. Lo que pasa es que no la ves en blanco y negro, o no la ves con el filtro, o no la ves recortada. Pero ves la imagen. A ver si pensamos en países en desarrollo que están utilizando ordenadores antiguos, que utilizan todavía sistemas operativos antiguos, navegadores antiguos. Por lo menos esas personas de países en desarrollo van a acceder al contenido. También tenemos que pensar en ese tipo de público. Bueno, pues no lo van a ver, pero bueno, el resto sí. No es crítico. No es crítico, exacto. Yo creo que no es crítico. Pues nada, yo creo que un aplauso para Ana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.